Señor ministro, ¿estás satisfecho con el cumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades autónomas en 2014, en lo que va de año? Señor Anchuelo, debemos reconocer, y así lo hace el Gobierno reiteradamente, el esfuerzo por la reducción del déficit de todas las administraciones públicas en España. Sin esa reducción no habríamos llegado a tener un escenario de incipiente crecimiento económico y de incipiente creación de empleo. Por eso debemos reconocerlo así. El objetivo de déficit de las comunidades autónomas para este año 2014 es un objetivo exigente, pero, como se está demostrando, son las políticas de reducción del déficit público las que nos están permitiendo superar la crisis económica, y dejar atrás la destrucción de puestos de trabajo en nuestro país. Gracias, señor presidente. Señor ministro, no sé si recuerda usted el mito de Sísifo. Al pobre Sísifo los dioses le condenaron a subir una roca a lo alto de una montaña y una vez allí a que cayese y subirla otra vez, cayese y subirla otra vez hasta el infinito. Y usted está condenando a la sociedad española a esa condena de Sísifo. Todos los años nos dice que ha controlado las cuentas autonómicas y todos los años la realidad de desmiente. Hablemos de realidades y no de eslóganes. De realidades. Primera realidad. Las cuentas de su propio ministerio nos dicen que en agosto, cuando quedaban cuatro meses para acabar el año, cuatro meses de mucha ejecución presupuestaria, ya se había agotado el objetivo de déficit para todo el año. Se había agotado en comunidades como Andalucía, que gobierna el PSOE, como Cataluña, pero también, y no pueden mirar para otro lado, comunidades que gobierna el PP. Extremadura, lo más que duplica, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia. ¿Qué tiene que decir a eso? Segunda realidad. ¿Cuál ha sido su respuesta? La misma que todos los años. Sísifo. Más madera, más recursos, premiando a los incumplidores. No tengo tiempo para resumir ni la cuarta parte de sus medidas de rescate, pero por citar algunas. Veíamos en los últimos presupuestos, para 2015, que hay 21.000 millones más para el Fondo de Liquidad Autonómica. Veíamos que sus portavoces cifraban el rescate en 160.000 millones de euros. Usted aplaza las devoluciones, aumenta las entregas a cuenta, en fin, les rescata por infinidad de vías. Más madera, premiando a los incumplidores. ¿Y qué es lo que no hace? Tercera realidad. ¿Qué no está dispuesto a hacer? Condicionar esos rescates, igual que nos condicionó Europa a nosotros cuando nos rescató. Condicionarlos a una verdadera reforma de las Administraciones. Y usted me dirá, pero si ya la estoy haciendo. Bueno, pues veamos algunos ejemplos. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que creó mucho escándalo hace unas semanas. ¿Lo van a cerrar? ¿Han votado ustedes las propuestas de UPyD en la Asamblea de Madrid para cerrarlo? ¿Y por qué eso es tan escandaloso? Si hay otros 16. Si todas las comunidades menos una tienen Consejo Consultivo. ¿Y qué me dice de los Consejos Económicos y Sociales? ¿Qué me dice de los Tribunales de Cuentas? ¿Qué me dice de las embajadas en el extranjero? ¿Han desaparecido? ¿Sí o no? Mire, señor ministro, condicione los rescates, reforme verdaderamente las Administraciones y deje de dilapidar unos recursos preciosos que son necesarios para otros fines.